Bien, ya avanzamos con el bonito saludo, con todo gusto pues por ahí, para la tremenda chapita que anda de vacaciones indefinidas por allá en Tucson, Arizona, se llama para ti y dice así Y yo con esta bonita canción, y es para ti, para que te guste tú de mí, cuando salíamos los dos a pasear, y luego a empezar nos veamos ahí, que el tiempo es que el que viene se fue, que no olvidaré, así ni viví Te diré, en esto que canto para ti, te seguiré, amor, quiero vivir y sonreír, porque tú me haces el hombre más feliz Y ahí te van, para que la bailes con un sabor, a la manera de la brasa, por allá Y si tú quieres, nos vamos al 4 por 1 Y cuando yo te miro, vení, que se me sentí, me llena de emociones, pero un día tú me quieras a mí, le digas que sí, a mi corazón Tú sabes que te amo y te amaré, no te olvidaré, así mi vivir Te diré, en esto que canto para ti, te seguiré, amor, quiero vivir y sonreír, porque tú me haces el hombre más feliz Y cuando yo te miro, vení, que se me sentí, me llena de emociones, pero un día tú me quieras a mí, le digas que sí, a mi corazón Tú sabes que te amo y te amaré, no te olvidaré, así mi vivir Te diré, en esto que canto para ti, te diré, en esto que canto para ti Ok, compadre, estamos, estamos cumpliendo por ahí de la música Sabor a cumbia, compadre, estamos enviando, se llamó para ti, la mandamos rápidamente, pues seguimos Gracias 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 por ver el video